La gente también puede ver como ya casi casi estamos jugando de noche aquí en este estadio Así que rueda la pelota, ya sacó Moca y rápidamente se perfila para el ataque Ronaldo de Peña hacia atrás Aplitar o anular el juego ofensivo por izquierda que genera Madé El centro de Ronaldo Vázquez, atención y pasaba, paró la pelota parecía 3-3 Trinidad, va a centrar, el Che se entró de cabeza, el disparo Tranquilidad dice Encarnación y ya viene el disparo de Gerard, atención Gerard en corto Darly Batista que tocaba, tiene la posición de la pelota, el club atrético Pantoja Allá sí se entró limpiamente y llega hasta la posición lado de Peña en zona cambiada La batalla con Madé, atención, va a venir el centro y ahí estuvo Sandy Sánchez Ascona que se entró, ya consigue Darly Batista, el patito, a ver que puede hacer el ex jugador de Atlántico Ronaldo Vázquez el disparo y Odalis Vázquez, que como pudo evitó la recuperación Uy, se sintió y el partido y atención, va a avanzar el conjunto de Moca, vende Ascona Ascona con el disparo y Sandy Sánchez En corto con Jiménez, muy bien Jiménez que avanza la pulguista, ya la tiene Batista Tiene la opción de Jiménez y lo consigue, Jiménez desmarcado Ya le llegó Belcentro y va a caer el primero de Pantoja Y ahí estuvo Darly Batista y de cabeza como pudo Y sí, 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 gol De Pantoja Y el gran pase, esa pausa para que Jiménez se cambiara de posición Y este otro pase extra, luego en el achique de Vázquez le queda el rebote y luego con la potencia de Rentería Otra vez de Peña, a ver que va a hacer el 20 Jason Madea a la defensa, le sirve el balón Alejandro Carrera, el túnel, la tiene de Peña Cuidado, el disparo Y el balón que será al izquierdo de Moca va a generar acción Se entró, uy, desmarcado, atención, va a venir el primero de Moca El disparo y Sandy Sánchez Sandy Sánchez en un descuido defensivo de Rafael de Pantoja Tres jugadores desmarcado de Moca Uy, bueno el pase Carrera al borde del área, atención, viene el centro pasado Y de cabeza Jason Madea, despejaba Víctor Taber, el disparo Y ahí estaba Sandy Sánchez Ruano parece que lleva el baile de la sillita, ¿verdad? Atención, el disparo y sí, 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 gol Fantoja, el centro Y la pelota que llegaba al punto de penal Bien confundido el tema Llega al fondo de la malla Y así Vean a de Peña, está abierto Carrera, atención, el disparo y Sandy Sánchez Bien, Sandy Avance Espinal, la marca Trinidad Apareció muy bien Jeremy Baez, atención, Espinal Espinal, Espinal, Sandy Sánchez Sandy Sánchez evitó que cayera el gol Para el conjunto Mocano Todavía A Chico Bien Sánchez No La pelota, la mano está pegada al culo Ascona concentrado Ascona, viene Ascona Ascona y sí Gol de Gustavo Ascona Desde el cuento Balón al aire Desde atrás la ganaba Moca Luis Espinal Luis Espinal, falta Pelota de Pantoja La falta que marcó el árbitro Randy Encarnaciones Y manejando el tiempo como puede Pantoja Creo que lo manejó bien el partido Hoy Pantoja Supo controlar los momentos de apremio Quizás esa sentencia del penal Que a mi juicio no fue Final del juego Victoria Para Pantoja Que gana el encuentro 1-2 El triunfo del conjunto de la capital Que obtiene triunfo por primera vez Frente a Moca desde el 2019 En torneos de liga dominicana de fútbol Que obtiene un buen Muchas gracias Gracias